Es cosa que tú quieras porque aquí yo te estaré esperando Tú eres la persona que inspira todo lo que te estoy cantando Teniendo tus ojitos la esperanza de poder disfrutar de un amor bonito De poder amarte y hacerte a mí aunque sea un poquito Tú no te imaginas cuánto he soñado que estás conmigo Yo te siento vivo, cada que me miras el corazón te reclama grito Esta sensación que ahora llevo dentro no me la quito Es tu timidez y tu sencillez lo que necesito Santa Colombia, mamita Con mucho sentimiento, eh Y esto va para ti, Fernando Correa Es cosa que tú quieras porque aquí yo te estaré esperando Tú eres la persona que inspira todo lo que te estoy cantando Me dieron tus ojitos la esperanza de poder disfrutar de un amor bonito De poder amarte y hacerte a mí aunque sea un poquito Tú no te imaginas cuánto he soñado que estás conmigo Yo me siento vivo, cada que me miras el corazón te reclama grito Esta sensación que ahora llevo dentro no me la quito Es tu sencillez y tu timidez lo que necesito Música 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 ¡Gracias!